Un nuevo caso de violencia intrafamiliar se registró en el departamento del Cesar. En el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, un hombre identificado como Hernán Enrique Ruiz Santana, le propinó una golpiza a su compañera sentimental, porque ésta le derramó una cerveza encima, mientras departían con un grupo de familiares y allegados. Según se conoció por una fuente oficial, dicho individuo le propinó varios golpes en la cara y en el cuello a su pareja sentimental, sin importarle que llevaba a la hija de ambos en brazos, una menor de 5 años. Las personas que presenciaron este caso de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional y en una rápida reacción, capturaron en flagrancia al agresor por el delito de violencia intrafamiliar agravada y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento. A la afectada le dieron varios días de incapacidad debido a la gravedad de las contusiones. La mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453-305-240-1014. Diagonal.